El equipo se preparó bien, estamos completos, eso es importante y no hay más que la competición, la competición es la que nos va a decir qué tan bien estaremos. Yo en lo personal creo que este equipo está bien preparado y está muy bien conformado. Así que hay que ir a los partidos oficiales que son los que decidirán esta parte. Para valorar, hacer un parámetro sobre nuestras posibilidades, que yo creo que son muchas, porque la calidad de los jugadores, independientemente de lo que puede hacer el trabajo técnico, táctico, tiene por sí un valor fundamental. Tomás, buen día. Bueno, básicamente respondiste un poquito, pero conforme 100% con el planteamiento de no todas las expectativas, estás tranquilo con lo que tienes, casi casi no hay excusas para, bueno, más allá de lo que suceda, pero no hay excusas como para apuntar a todo. No, 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 no. Las excusas se dan cuando las cosas no salen y no salen bajo cosas planeadas. Puede haber explicaciones, pero aquí el equipo sí estoy muy contento. Se apuntaló el equipo en la zona donde yo creí que no habíamos tenido tanta fuerza la temporada anterior y evidentemente a reducir la cantidad de errores con más variantes, con más posibilidades, sobre todo en la zona más atrasada, que ese es, en mi punto de vista, una situación que no alcanzó el mejor nivel. La gente se vuelve, bueno, el aficionado se volvió por nosotros, que no estamos en títulos, en títulos, en títulos, ya sabemos, pero siendo realistas, con base en lo que pasó, cuatro temporadas seguidas se identificaron en el día. ¿Ese sería el objetivo primordial? ¿No? ¿Pasó a paso? ¿Es importante directamente desde el área de hecho, el objetivo y todo este? Estamos aquí, yo estoy aquí para buscar el título y yo creo que el equipo tiene que buscar el título. Pero en esa búsqueda hay otros objetivos que tienen que ir pasando. Primero tenemos que ser un gran equipo de fútbol que pueda ganar partidos, después tenemos que ser un equipo que sea consistente en la consecución de puntos y después conseguir la posibilidad de llegar a disputar el título verdaderamente entre los ocho mejores. Ahora, yo creo que el equipo tiene más, este, quiere estar entre los primeros cuatro, por ejemplo. Creo que tiene posibilidades. No estoy hablando de más, simplemente creo que el equipo está con muchas posibilidades en calidad. Eso me da pie a decir esta parte. ¿Este equipo te ilusiona? Pues yo pienso que nos faltó poquito la temporada anterior, fue muy poquito, muy poquito, detalles, penalti por aquí, otra cosa por allá, nos faltó para llegar. Pero el equipo ilusionó. Quizá al final, todo el mundo sabe, las lesiones fueron vitales en un equipo donde la plantilla no era tan buena, tan larga, más bien, y en ese sentido, pues, fracasamos. Pero hoy no tengo ese contratiempo. Aunque uno nunca sabe, la competición no tiene palabra de honor. Decías la temporada pasada que te gusta que el equipo vaya a cierto límite, pero también junto con las lesiones, muchas rojas la temporada pasada, lo platicaste con el equipo, buscar que a lo mejor sea un poco más disciplinado en ese aspecto. Sí. El equipo tiene que mejorar en varias cosas. Tiene que ser más consistente en el terreno del juego. Dimos un salto adelante en la forma de presentar los partidos, el equipo dominaba el juego, esa parte lo hacía muy bien, pero no sabía cerrar los partidos. En ese sentido, el equipo tiene que mejorar sustancialmente en esa parte. La pretemporada me da pie a pensar que lo puede hacer bien. Tomás, buenos días, ayer comentaba el presidente Guillermo Álvarez, que reconocía las burlas, como usted decía, de los memes, que siempre se resultan haciendo el equipo que aparece en esos memes, y ahora Francia, en Francia. ¿Molesta esa sustitución o sale esa leña a querer cambiar las cosas? Tengo la espalda fuerte. Tengo la espalda fuerte. A mí no me molesta. Cada quien haga su parte. Yo tengo otro tipo de trabajo. A mí no me molesta, la verdad. Los memes hacia el equipo. Se me hacen raro algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahora obligación de calificar y cambiar las cosas. Está muy bien. Pero no somos favoritos de nadie. ¿Cómo? No entiendo. O sea, tenemos un gran plantel, un equipo tremendo, unas obligaciones fantásticas, pero no somos favoritos de nadie. Debe ser sus favoritos. No, 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 no. Yo digo que las cosas van de acuerdo a lo que se habla. Entonces, aquí nosotros tenemos una misión importante que tiene que ver con estos pequeños objetivos antes de la disputa del equipo. Pero estar aquí para no disputar el título no me parecería. Estamos para buscar el título, por supuesto. Pero hay cosas antes que tienen que pasar. Lo de los memes, pues, es muy mexicano, ¿no? Tomás, buen día. ¿Qué tan complicado será para ustedes que se dan? Tú también eres promotor, ¿verdad? No. Sí, sí, sí. ¿Qué tan complicado será para ustedes semana tras semana elegir esos 10 jugadores por año que les permite el reglamento? Bueno, pues, va a ser difícil porque se dio cuando ya se había hecho una planeación. El equipo, ayer lo mencionó el licenciado, el equipo tuvo una planeación muy importante mucho antes de que se hicieran estos cambios. Entonces, el equipo va a sufrir, vamos a poner entre comillas, la situación de escoger a estos jugadores que tienen que estar en el terreno de juego, no sólo por cumplir con la regla, sino porque sean necesarios en la convocatoria. Tenemos una cosita ahí con Baca, ¿no? que si el espíritu del reglamento tenía que ver con favorecer a los jugadores mexicanos, pues, esto lo perjudica porque Baca, por ejemplo, sé que hay otros casos que se pueden manejar de diferente, pero Baca es mexicano por nacimiento y sólo para el motivo de reglamentación de la liga va a pasar como extranjero, o sea, entre los 10. Me parece que no checa, ¿no? Porque no es México o norteamericano. Y si el espíritu de la regla o del reglamento era favorecer el propósito del jugador mexicano, no le veo. Y creo que hay una lagunita ahí que se tiene que resolver. Ojalá que se pueda resolver a nuestro favor, porque sí limitaría al propio jugador a la hora de la convocatoria. Por supuesto. ¿Pero la directiva pidieron una explicación o alguna forma? Sí, mi directiva está tratando el punto, pero la federación está siendo muy clara. No hay que fijarse si eres mexicano o no. No, el reglamento dice que tienes que ser registrado antes de los 17 años. Y entonces no favorece nada en especial. Yo puedo traer un jugador muy joven y lo registro aquí del extranjero y va a jugar entre los ocho. Entonces favorece a quien se ponga vivo, no a quien se ponga, no al mexicano en sí. Entonces el espíritu del reglamento debe ser considerado a la hora de determinar esta parte, sobre todo en el caso de Vaca, que es el caso que atañe a Cruz Azul. ¿No está bien pensado? No, no, sí, evidentemente está pensado, pero siempre hay cosas, las cosas no son perfectas. Se quiso dar este, pero siempre hay estas partes, ¿no? Eso no pasa en esta liga, ¿no? O sea, está bien pensado, pero, o cuando está mal pensado, pero, es decir, siempre falta. Somos el país del pero. Somos el país del pero. Entonces, pues cada país tiene sus propias idiosincrasias. ¿Se acuerda que se puede tomar las cartas para tomar una decisión, no? No, estamos a jueves y jugamos el sábado. Es importante determinar esa parte. ¿O le dijeron alguna frase? No, no, no me han dicho nada, pero mi directiva, inclusive lo comentamos antier, está tratando el asunto, estamos viendo de qué forma puede. Pero, de todas maneras, así están las condiciones. Entonces, el equipo que mejor se adapte a las condiciones va a jugar mejor también, porque es importante que no solo por cubrir a los ocho jugadores o a los diez, yo tenga que realizar algunas, tomar algunas decisiones que no vayan acorde a las necesidades deportivas. Es importante. ¿Afecta en este caso, por ejemplo, el rol de baja en el plantel considerando los dos que están en la media cancha en la hora de hacer la computadora? Va a afectar, sí, si su rendimiento no está adecuado, pero sí, en el principio va a afectar. ¿Qué le resta posibilidades? Pues no le resta tantas posibilidades, me refiero a que ya está más sujeto a otras cosas, ya está más sujeto exclusivamente al rendimiento, nada más, no a su condición. Bueno, a todo reglamento hay excepciones, excepciones a la regla. Vamos a ver si nuestro jugador puede caber en este tipo de excepción, precisamente, y dependerá de los argumentos que nosotros tengamos y de la flexibilidad o del criterio con el que se aplique este reglamento de parte de la federación. Entonces, excepción a la regla. La comisión Warren nunca supiste, diga. Así, Mohamed Ali se liberó. Tomás, somos una liga incongruente al sistema de Baca porque está el caso de Sendeja, que él es norteamericano y es la que va a ser registrado como mexicano. El caso de Rafael Baca, que es como decía, la participación turpa, el padre mexicano, o sea, el mejor a Estados Unidos se lo realizan como mexicano. ¿Tú crees que la liga es injusta, no se sabe planear, no saben bien hacer su bien? No, no llegaría a sus términos. Hay excepciones. Evidentemente, a cualquier reglamento hay excepciones. Y para eso hay un historial. Baca es mexicano por nacimiento y jugó como ilegal. En Estados Unidos. Por eso no tiene pasaporte. Por eso no viajó con nosotros. Deben saber que no viajó a la gira a Estados Unidos, no pudo viajar, porque no se le concedió el pasaporte norteamericano. Porque en algún momento estuvo ahí en Estados Unidos jugando con un permiso especial. Pero no es norteamericano. No es México norteamericano, es mexicano. Sus padres son de Michoacán, es mexicano. No, su condición es reglamentaria exclusivamente. No estamos hablando de mexicano o extranjero. Yo por eso me refería al espíritu con el cual se concedió o se hizo este reglamento. Que debe estudiarse bien para poder hacer una excepción a la regla. Ahora, puedo estar equivocado o no, pero es mi deber procurar el beneficio de mi jugador. ¿Esa excepción podría ser que se tratara de ser el callo de antes de los 18 años? No lo sé. No lo sé. Si estuviera yo en la otra posición de mi directiva, a lo mejor me tocaría, pero ahorita solamente es exponer el tema. No me toca a mí. ¿Tiene esas esperanzas que la directiva, digamos, haga un buen trabajo en este sentido, sobre todo por el peso, sobre el azul, la historia, la representación del equipo? ¿Si esperas que haya algo favorable? Pues el equipo va a seguir buscando una puertita, una cosita que le pueda ayudar al equipo en ese sentido, pero tampoco es una obsesión. Nos adaptamos a las condiciones. En el caso de Rocco, él venía un poco lesionado y no va a estar. No va a estar en la convocatoria. Los demás sí, pueden estar. Todavía me toca hoy para trabajar y no decido, la verdad. Sí, me está costando trabajo decidir. ¿Se ha dicho de enfrentar a un equipo que recién asiente, que prácticamente es un plantel nuevo? ¿La comparación es el presupuesto que se quedó con la base, a pesar de que a lo mejor no lo puede contar con todos? Sí, pero el adversario es un equipo que va a pelear su permanencia. Creo que su manera de conformar la plantilla ha sido buena, está organizada. Y la temporada pasada nos hizo pasar un mal trago con la Copa. Tenemos un gran respeto por este adversario y vamos a jugarle con todo lo de la ley, como lo merece el de Necaxa. ¿Ahora las circunstancias hayan cambiado? ¿Puede ser algo de revancha por lo que ocurrió en la Copa? Por revancha no, porque tendría que hacer en la Copa, para que nos podamos encontrar. ¿Qué error van a tener ahora en el plantel hombres como Chaco Jiménez, por la gente que llegó también a reforzar la parte de ellos? Bueno, bueno, aquí toda la plantilla tiene posibilidades de estar, porque están precisamente porque fueron escogidos por la directiva y por mí, y pensamos que todos tienen posibilidades de participar, unos más que otros, pero siempre, como siempre, dependerá de su propio rendimiento, de la cuestión colectiva y de las ideas, cómo son interpretadas en el terreno de juego. Pero hoy creo que el equipo reúne condiciones de calidad que dejarían fuera un poquito la parte técnica, táctica, a veces, en algunos partidos sobre todo. ¿Manta actitud? No, no me refería a la actitud, la actitud de mi equipo fue tremenda, porque yo no podría decir que no. El equipo peleó hasta el último minuto y posibilidades de su impetu. ¿Qué argumento Tomás se tendría con un equipo, con dos jugadores, que ya fueron campeones de Copa América, con selección de Chile, hablo de Rojo y de Silva, para poder buscar ese anhelado título, Tomás, con esos dos grandes refuerzos que trajo la institución? Sí. Y, bueno, no solo tengo jugadores que han ganado Copa América, tengo jugadores que han sido campeones en el fútbol mexicano, que tienen tres mundiales, o sea, hay jugadores muy capaces en el equipo. Pero lo más importante es qué podemos hacer todos juntos en el terreno de juego, para que el equipo sea un equipo ganador, un equipo consistente, y un equipo que ilusione otra vez a su afición de la mejor manera. La semana pasada la mayoría de los partidos llevaban una línea de cuatro, y a veces alternabas un poco con la de tres en la Copa, pero ya sé si también tienes varias centrales que podrían a lo mejor alimentar un poco más esa intención de jugar con una línea de tres a otras. ¿Así lo intentarías para el Estado? Las formaciones solo indicarían alguna postura, hay algunas formaciones que podrían determinar, de acuerdo a las características de los jugadores, algunas situaciones tácticas, pero el equipo va a jugar normalmente como lo ha venido haciendo. Claro que algunas variantes tienen que ver con algunas situaciones que se den durante el partido, o con algún adversario en especial. Tomás, doctor, buenos días. Hace un momento hablado de la calidad del plantel que tienen, campeones de América, mundiales, campeones del jugo mexicano, y también comentabas en un momento que no los catalogan favoritos. ¿Usted cree que este Cruz Azul, a pesar de los elementos que tiene ya mencionadas, no se le cataloga como favoritos de cara a lo que viene? No, no, yo no dije eso. Yo dije que he oído, he estado escuchando, que este equipo tiene obligaciones inmediatas, por tantos años de que no sucede nada, y porque tenemos cuatro temporadas sin calificar, que tiene obligaciones, con esta plantilla, de calificar y ser campeón. Entonces, pero no se le considera favorito. Eso es, solo estaba haciendo esa parte. No, no estaba diciendo que no lo seamos o no, eso no depende de mí. Para mí, el Cruz Azul es mi favorito. ¿Mande? ¿Para sus detractores no? Pues no lo sé. Pero por eso digo, por eso digo, este tema es, tenemos obligación de todo, pero no somos favoritos. Eso dicen los detractores, ¿no? ¿Y no te parece injusto que más allá por la historia, por lo que ha vivido el equipo, no se le catalogue como favorito entonces, que por lo que tiene ahorita, por la calidad del plantel que tiene? No lo sé, pero ya la calidad del plantel determinaría, o sea, y la calidad de los refuerzos determinaría que el trabajo se, por lo menos antes de estufa, se hizo en forma muy buena. Los refuerzos están a tiempo, todos están listos para jugar, excepto el chico rojo que vino con una pequeña lesión, pero si no, estaría listo. Oye, Tomás, en este plantel para ti, ya en tu larga carrera como director técnico, ¿dónde lo pones este plantel que estás dirigiendo? Has dirigido muchísimos poderes de muy buena calidad y equipos muy competitivos, pero este en particular, para ti, ¿cómo está, cómo lo catalogas en tu carrera como técnico? Sí, es una plantilla muy fuerte, yo creo que está entre las dos mejores que he tenido, y que me ha tocado dirigir, y estoy encantado, estoy encantado de que estén aquí. Tomás, ¿hace mucho de las partidas de Tigres y Monterrey, por las posiciones que hacen? ¿La pondrías a la par, la de Corazón, esta de Corazón, o no? Sí, por supuesto. ¿Cuándo podrías tener, o de acuerdo a lo que han dicho de lo de Rojo, ¿cuándo podrías estar? No, el chico está entrenando, lo que pasa es que está saliendo de la lesión, pero, o sea, a lo mejor puede estar el martes, no lo sé, depende de su evolución, pero el chico está con muchos deseos, llegó con muchas ganas, igual que todos, de todos los que llegaron. ¿Dónde está? ¿Mandé? Hay una lesión muscular ahí, que estuvo en la Copa América, digo, sí, en la Copa América. ¿Todo? ¿Todo? Gracias.